Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Senadores esta semana elevaron al Gobierno Nacional, a sus colegas del Congreso y a los colombianos, peticiones de ayuda para enfrentar las situaciones generadas por los cambios climáticos y que están afectando la vida de muchos compatriotas. Las voces de distintos senadores se hicieron sentir en la sesión plenaria semipresencial. Al respecto, Gloria Moncayo nos cuenta más detalles. Así es. El senador del partido Alianza Verde, José Abolopolo Narváez, manifestó que desde su partido rechazan el asesinato de Bayron Rebelo Insuasti, líder sindical de los maestros de Nariño, y aprovechó para hacer un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que se investigue, se judicialice y se castigue a quienes acabaron con su vida. Este día, domingo 22 de noviembre del año en curso, recibimos con profundo dolor el asesinato del docente Bayron Alivio Rebelo Insuasti, quien fue elegido como directivo de Simana Departamental, destacándose como un líder sindical, social y popular, demostrando su espíritu solidario, su compromiso social y de equidad. El grafito de los lápices se está silenciando, pero mañana despertarán para escribir la palabra libertad y justicia social. A su vez, el senador John Milton Rodríguez pidió a los colombianos y al Congreso de la República unirse para sacar adelante a Providencia y pasar de verla como una ciudad de cambuches a una ciudad moderna, con ecoturismo y respetando la cultura raizal. Fue la oportunidad el día de ayer de estar en Providencia, de hacer parte del trabajo, de la orden humanitaria que nos comprometimos, y fue realmente impactante, por llamarlo menos desgarrador, ver 1.700 casas totalmente derribadas, destruidas. Ni una sola casa quedó buena. Milagrosamente, y aunque lamentamos mucho, la muerte de tres personas, milagrosamente no fue mayor la cantidad de pérdida de vidas humanas. Finalmente, el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, enfatizó que la ola de violencia en el Cauca continúa, y reiteró que es urgente detener estas acciones que amenazan la vida de los habitantes de la región. Solicitamos al gobierno de Colombia una acción más concreta, una acción eficaz, eficiente, una acción prácticamente real que haga posible que cese la guerra en el Cauca, que cese el dolor, que la muerte se pueda extinguir de nuestro departamento. Con este llamado desde la Cámara Alta para buscar alternativas que contribuyan a cambiar el panorama del país, les damos la bienvenida a la emisión del día de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Elhaz Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. De estos temas hablaremos en la emisión de hoy. A su estudio en la plenaria del Senado pasa proyecto de ley que busca establecer un marco regulador y de control del cannabis. En sesión de la Comisión Tercera, ministra de Educación rindió balance de lo ejecutado por esta cartera durante la emergencia económica. La Comisión para la Equidad de la Mujer entregó el premio Policarpa Salabarrieta a organizaciones sociales y entes territoriales en reconocimiento a su ardua labor en beneficio de las mujeres colombianas. En sesión de la Comisión Segunda, en primer debate, fueron aprobados 46 ascensos militares. Radicada la RAP para los Llanos Orientales en Comisión de Ordenamiento Territorial. Debate de control político al papel de las cámaras de comercio y su aporte al presupuesto nacional se llevó a cabo en la Comisión Cuarta del Senado. Los senadores de la Comisión Quinta analizaron en debate de control la bancarización del sector minero. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que en sesión de la Comisión Primera se aprobó esta semana en primer debate el Proyecto de Ley 189 de 2020 Senado, el cual establece el marco de regulación y control del cannabis, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos y efectos del consumo ilegal de sustancias psicoactivas. El senador liberal Luis Fernando Velasco presentó cifras divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, en las que al 93% de los colombianos asegura que le han ofrecido marihuana y el 8.3% reconoce que la ha consumido. Aquí lo que estamos pidiendo, presidente, es regularizar su consumo, regularlo. El Estado coja ese monopolio, diga en dónde, cómo se va a distribuir, a quiénes les va a distribuir, que prohíba cualquier tipo de publicidad para que la gente se acerque a ese consumo, que el Estado diga hay personas que ya tienen suficiente formación para saber si van a hacer o no van a hacer uso de la marihuana recreativa. Por su parte, el senador portalista de la decencia, Gustavo Bolívar, explicó con cifras que el consumo de la marihuana va en aumento. 33.000 hombres han muerto por el flagelo del narcotráfico. Pues tenemos que, primero que todo, concluir que estamos ante una guerra perdida, una guerra que ya perdió el mundo, porque los consumidores están intactos y en alza desde 1970. Hoy hay 275 millones de consumidores en el mundo. Asimismo, la senadora de la bancada Alianza Verde, Angélica Lozano, respaldó la iniciativa, destacando el enfoque presentado por el congresista ponente Luis Fernando Velasco. Apoyo activamente este proyecto de ley, celebro y felicito lo bien estructurado que está. Son 39 artículos muy completos que recoge la complejidad del reto que tenemos. Es un enfoque adecuado porque es un enfoque de salud pública, un enfoque realista de seguridad y también económico. Recursos de regalías destinados al sector educativo, atención a la juventud desescolarizada y la calidad de la educación en Colombia fueron temas tratados en el debate de control político esta semana en la Comisión Tercera. Los detalles en el siguiente informe de Rodrigo Meléndez. El debate se abrió con la intervención del citante Fernando Nicolás Araujo del Centro Democrático. Quiero decirles que este no es un debate de sobrediagnóstico, es más bien un debate para contribuir reflexiones y construir una política de educación que está bien concebida en muchos aspectos, pero que en otros merece una revisión. Y digamos que hoy, con sentido crítico, propositivo, hacemos este debate. Yo creo que hoy en Colombia hay un enorme consenso sobre la necesidad de apoyar la educación y la juventud en nuestro país. El senador liberal Rodrigo Villalba dejó ver su preocupación por el uso de dineros de regalías en el sector educativo. Seguimos echándole mano a las regalías a los porcentajes de las regiones para sustituir responsabilidades nacionales. La nación aportó unos recursos importantes del progreso nacional, pero a puntas de presión y de huelga y también de voluntad política de los alcaldes y gobernadores. Por allí ya también les sacaron una plata y todo va de regalías. El congresista de la Alianza Verde, Iván Marulanda, advirtió sobre los riesgos de tener muchos jóvenes fuera del sistema escolar. ¿Cómo van a atender a una juventud que se salió de los estudios porque la sacó una pandemia? Hay unos hogares que no tienen ya cómo responder por el bienestar de esos jóvenes ni por volverlos otra vez a sus matrículas y a sus estudios. ¿Y cómo los jóvenes están en las calles vinculándose a la delincuencia, en el campo vinculándose a la delincuencia y quedando para siempre posiblemente muchos de ellos desconectados ya del conocimiento? La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió a los dos congresistas. Sobre los temas que mencionaba el doctor Villalba, pues yo creo que la articulación de esfuerzos que nos apoyó el Congreso de la República en el proyecto del presupuesto bienal de regalías en el periodo anterior, lo mismo que ahora, como bien mencionaba, en la reforma de regalías, ha sido fundamental para sumar esfuerzos. Bien hemos resaltado aquí que el mayor porcentaje de recursos del presupuesto nacional lo tiene el sector de educación. Nos pregunta usted qué hicimos, inmediatamente se decretó el confinamiento. Generar herramientas digitales, pero no solamente en portales, porque será la siguiente pregunta de quienes no tienen conectividad, sino en televisión y radio, con programación de 12 horas que buscaba acompañar el programa de guías, que evidentemente, como usted lo menciona, no es exactamente igual el niño que tiene un computador o que está conectado, a quien se conecta a la televisión o a quien le llega una guía, y teníamos que reforzar los tres medios de llegada. Como conclusiones de la citación, el senador Fernando Araujo reconoció el esfuerzo del gobierno y la manera como, desde la educación, se pueden cerrar las brechas sociales que padece la nación. Voces del Senado En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Comisión Legal para la Equidad, en sesión no presencial, realizó la premiación a entidades que con sus programas brindan apoyo a quienes son víctimas en el marco de la pandemia del COVID-19. Gloria Moncayo nos cuenta más información. La presidenta de la Comisión, la senadora Nora García Burgos, manifestó que esta fecha se designó para exaltar el papel de la mujer en la proclamación de sus derechos y entregó la Orden a la Mujer y la Democracia Policarpa Salabarrieta a la Alcaldía Distrital de Santa Marta por la Casa Albergue, que acogió a mujeres víctimas de violencia en estos momentos. Está comprobado que la violencia contra las mujeres y niñas puede prevenirse. Está demostrado con las acciones que han realizado estas organizaciones y entes territoriales. Por ello, otra de las entidades reconocidas en el día de hoy es la Alcaldía Distrital de Santa Marta, que durante la pandemia, al ver el incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar, habilitó de manera inmediata una casa refugio. Al recibir el premio, la alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, aseveró. Donde además de un sitio seguro para recuperarse moral y físicamente de las lesiones causadas, tienen junto a sus hijos todo el apoyo jurídico y psicosocial para reiniciar sus vidas con dignidad. Asimismo, la senadora del partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, otorgó la mención a la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Tunja y a la Fundación Acción Interna, liderada por Joana Bamón, por su labor en la busca de la protección de las mujeres. Por ello, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer confiere la orden a la Mujer y Democracia a la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social de la Alcaldía Mayor de Tunja, los cuales, durante el periodo de la cuarentena y en esta pandemia, han venido fortaleciendo el refugio de mujeres víctimas y sus hijos e hijas que no contaban con una red de apoyo. Quiero hoy exaltar la condecoración. Joana Bamón, junto a su equipo de la Fundación Acción Interna, se ha logrado llegar a 12.606 mujeres. En respuesta, Joana Bamón agradeció el reconocimiento. Realmente, el trabajo de la Fundación Acción Interna nació hace ocho años y fue inspirado en la cárcel de mujeres del Buen Pastor, que fue donde empezamos. Es realmente para todas las mujeres que están privadas de la libertad, para sus familias, para las mujeres jóvenes que están en los sistemas de responsabilidad penal adolescente. La senadora conservadora Esperanza Andrade, por su parte, reconoció la labor realizada por la Alcaldía de Yopal por su respaldo y dinámicas de apoyo a las mujeres que están confinadas con su agresor. Es necesario destacar que la emergencia sanitaria del COVID-19 reformuló todas las dinámicas establecidas que pondrán a muchas más mujeres a convivir con sus agresores. Situaciones que fueron el paro de la Alcaldía de Yopal y sigue para encaminar acciones de manera temprana, adaptarse a las nuevas tecnologías y hacer seguimiento efectivos a los casos. Yo trabajo en el Senado. Estoy muy orgullosa de trabajar para mi país. Hoy es día de plenaria. Hay mucha actividad y expectativa. Los medios de comunicación están atentos. El Canal Congreso despliega la tecnología necesaria para la emisión en directo. Pero hoy es diferente. Será desde casa. Al igual que millones de personas, hoy trabajamos desde casa. Los horarios cambiaron. La oficina es nuestro hogar. Combinamos los oficios con los compromisos laborales. Los enlazamos con nuestros compañeros en una videollamada. Los jefes deben coordinar y obtener lo mejor de su gente. Y de paso, dar apoyo emocional. Esta situación nos tomó por sorpresa. Los hemos adaptado. Con algo de fricción. Porque el cambio nos exige. La mayoría de las dependencias del Senado estamos trabajando desde casa. Otras deben hacerlo desde el Capitolio. El Senado no ha parado ni lo hará. Nos reinventamos. Nos adaptamos para seguir cumpliendo nuestra labor con honor desde casa. Mi Senado. Nuestra casa. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el ascenso de 46 militares pertenecientes al Ejército y la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional como reconocimiento a la labor realizada. Billy Val Beltrán con más información. Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático, como ponente celebró y exaltó el ascenso de estos 46 miembros de la Fuerza Pública. A mí es un honor ser ponente del ascenso de seis miembros de la Fuerza Pública, cinco del Ejército, uno de la Policía Nacional, aunque quisiera hablar de todos porque son unos héroes todos y especialmente de los seis que yo tengo el honor de representar porque además de los grandes méritos como miembros de nuestra Fuerza Pública, se han esmerado por servir bien a la patria y son un orgullo para los colombianos. Por su parte, el senador conservador y presidente de la Comisión Segunda, Juan Diego Gómez, también hizo un reconocimiento a los ascendidos. Bueno, felicitamos entonces a todos los oficiales de alto rango que hoy han sido ascendidos en primer debate. Esperamos que muy pronto podamos votar el segundo debate en la plenaria del Senado. Voces del Senado En sesión semipresencial de la Comisión de Ordenamiento Territorial, se llevó a cabo la erradicación de la iniciativa para conformar la RAP Llanos, que busca fortalecer y organizar la industria y el comercio de los departamentos que conforman este sector del país, como lo son Arauca, Casanare y Bichada. La periodista Margarita Arias tiene más detalles. El gobernador del departamento del Casanare, Salomón Zanabria, resaltó la importancia de la región como una despensa agrícola, destacados en la producción de arroz, al igual que el cacao, y en la producción tanto de gas como de hidrocarburos. El desarrollo del presidente Iván Duque está viendo a una región como Arauca, Bichada y Casanare, como una despensa agrícola. Y creo que esa despensa agrícola tiene algunas particularidades, doctor Carlos. Creo que esta visión que tiene el gobierno nacional se complementa al desarrollo que estamos uniendo hoy. Y no solamente pedir por un departamento, pedir por tres. Igualmente, el director de la Federación Nacional de Departamentos, Divierta Vera, indicó que estos tres departamentos cuentan con una vasta extensión de tierra que es fundamental conservar a nivel nacional y del mundo. Cuando hablamos de la orinoquía y de estos tres departamentos, ya las cifras en kilómetros de extensión territorial, aquí estamos hablando de más de 300 mil kilómetros cuadrados, aquí hablamos de un sector de productividad de los llanos, que es otra la orinoquía que teníamos en el país. Cuando uno se sienta a ver las generalidades, los puntos de encuentro de estas regiones, en conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, qué gran responsabilidad la que tiene la orinoquía y la que tienen los llanos, no solamente con el país, con el continente, sino con el mundo. Desde el partido Alianza Verde, el senador Jorge Londoño, dijo que de esta manera el oriente del país trabajará por sacar adelante sus proyectos, dejando a un lado el centralismo. Los problemas que hoy tenemos como nación, finalmente diríamos que el principal es el centralismo excesivo, exacerbante, exacerbable, que convoca a este territorio y a este país. No es justo que desde Casanares, de Arauca o de Bichada, ustedes como gobernadores tengan que venir en muchas ocasiones hasta Bogotá, deben ir hasta Bogotá para poder cumplir con sus funciones administrativas. A su vez, el gobernador del departamento del Bichada, Álvaro León López, mencionó el interés de quienes integran esta iniciativa para llegarle a la gente y trabajar de la mano para beneficio del territorio. Sabemos que de esta manera vamos a poder llegar más a nuestra gente. Podemos, en el caso de mi departamento, de que hace muchos días he venido hablando, ayúdenos para entrar a la vida productiva del país. Tenemos dificultades que se nos convierten en posibilidades de mejora. Por su lado, el senador Fabián Castillo Suárez, del partido Cambio Radical, acotó que los integrantes de la comisión saben la importancia de estas asociaciones, pues es la única manera de combatir la inequidad de los territorios. Sabemos la importancia de estos esquemas asociativos y es la única manera de combatir la inequidad de los territorios con el nivel central. La senadora invitada, Amanda Rocío González, del partido Centro Democrático, afirmó su respaldo a la conformación de esta RAP, para que estos departamentos tengan mayores competencias. De verdad que celebro que se esté consolidando esta herramienta que va conforme a muchos de los planteamientos del gobierno nacional. Hoy, con esta ley orgánica de ordenamiento territorial, con la ley de regiones, lo que se quiere es consolidar una descentralización, por supuesto, de los municipios que tengan mayores competencias. Voces del Senado Con diferentes puntos de vista por parte de los senadores y citados, la Comisión Cuarta adelantó un debate de control político con el fin de comprender el funcionamiento, presupuesto y administración de las cámaras de comercio del país. El informe en la voz de Rodrigo Meléndez. La senadora citante, Aida Abella, de la lista de la decencia, expuso sus temores sobre la manera en que las cámaras manejan recursos públicos. Este es un debate que realmente tiene un objetivo. Primero, rescatar algunos dineros para la nación. Yo creo que hay necesidad en un momento de pandemia, de dificultades enormes financieras en el país. Poder mirar, como he insistido muchas veces, no solamente en esta comisión, sino en las comisiones económicas, hay que tratar de cerrar las venas rotas del presupuesto nacional. Quiero decirle a los ministros presentes que yo soy partidaria de que las cámaras de comercio funcionen. Por supuesto, en todo el mundo las hay, no tienen ningún problema. Lo que no estoy de acuerdo es que se financien con el dinero público. El también citante, John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, planteó la posibilidad de la existencia de varias cámaras de comercio en una misma región. Hay unas propuestas que quisiéramos poner a consideración. Es avanzar hacia una liberación gradual de las tarifas de matrícula y registro. La presencia de muchas cámaras en una sola región podría ser una gran ventaja si se les permite competir por precios y servicios. El superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto, explicó las limitaciones que la entidad tiene para ejercer control sobre las cámaras de comercio. Con sus manejos privados, pues tanto la Corte Constitucional como algunos otros pronunciamientos, incluso el Ministerio Público ha querido disciplinariamente entrar a evaluar estos asuntos. Nunca se ha podido en razón a que esta parte corresponde ya a la órbita privada de las cámaras de comercio que se rigen por el derecho privado y en ese sentido se asemejarían a una empresa privada. El senador Nicolás Pérez Vázquez del Centro Democrático respaldó la función que desempeñan las cámaras de comercio dentro del sector empresarial. Lo primero es rescatar y mostrar la importancia de las cámaras de comercio y que son fundamentales para la labor de los empresarios, de los emprendedores, para que esto no funcione bien. Lo segundo, los empresarios es muy importante que se regulen entre los mismos empresarios. Es entender de dónde vienen los salarios de las juntas directivas y los salarios de las personas que están en las cámaras de comercio. Esto no viene del presupuesto general de la nación. Por último, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, aseveró que ninguna institución apoyó tanto a los empresarios en la pandemia como lo hicieron las cámaras de comercio. En la pandemia hemos estado acompañando a nuestros microempresarios, oyéndolos, trabajando con ellos, haciendo encuestas, preguntándoles cuáles son sus necesidades y eso ha dado lugar a 200 programas, 200 programas a lo largo y ancho del país que han cubierto 510 mil empresarios en toda Colombia. Eso no lo puede decir nadie, distinto a las cámaras de comercio. Voces del Senado La Comisión Quinta, de manera no presencial, realizó el debate de control político para estudiar la bancarización de los mineros y que ellos puedan acceder a créditos que permitan el desarrollo de este sector. A este debate fueron citados el ministro de Minas y Energía, el viceministro técnico de Hacienda, el presidente de la Agencia Nacional de Minas, el presidente del Banco Agrario, entre otros. Bilival Beltrán amplía esta información. El senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, citante al debate, expresó que hoy en día hay muchas dificultades para la bancarización del sector minero y ratificó que este es uno de los sectores económicos más importantes en el país. Es que este es un debate de control político sobre la bancarización del sector minero. Lo que se está diagnosticando es que hoy hay dificultades para la bancarización de este sector, que no es fácil explicarlo porque tenemos las herramientas y porque tenemos todo para que fuera un éxito la bancarización del sector. Es necesario hablar de bancarización para todos, no solamente para los grandes, sino para los pequeños y medianos mineros y para los mineros artesanales, porque todos tenemos que buscar esa bancarización para que sea más sostenible económicamente el sector. El fortalecimiento de la transparencia y la trazabilidad en el sector minero permitirá que más de 120.000 productores informales nuevos puedan ingresar al sistema de bancarización, indicó el congresista conservador Miguel Ángel Barreto. Se debe que cerca de 120.000 productores informales nuevos logren acceder al sistema financiero en Colombia, con lo que sería posible fortalecer la transparencia y la trazabilidad, que es lo que nosotros queremos tener, del sector minero en Colombia, reduciendo así el comercio informal y ayudando a las finanzas públicas en el aumento del recaudo tributario y las regalías para los territorios. Por su parte, la ministra de Minas, Sandra Sandoval, ratificó que el ministerio está comprometido con generar las condiciones para que todo el sector minero sea en el marco legal y resaltó el aporte de estos a la economía nacional. El compromiso es total con todo lo que estamos adelantando en términos de generar las condiciones para que toda la actividad minera se realice en el marco de la legalidad y muy específicamente en torno a lo que es la pequeña minería y minería de subsistencia. ¿Por qué? Porque tenemos claro que el sector minero tiene una capacidad de dinamizar no solamente la economía nacional, sino que tiene un gran impacto en muchas regiones donde se desarrolla. Asimismo, Francisco José Mejía, presidente del Banco Agrario, manifestó que el poder avanzar en la inclusión financiera rural, incluyendo a los mineros artesanales, les permitió crecer un 28%. Nosotros, la visión que tenemos del banco es que, por supuesto, somos un banco de desarrollo para el sector agropecuario, pero queremos incluir a todas las actividades productivas que se dan en la ruralidad para tener un impacto más allá agropecuario, sino de desarrollo rural. En el debate, el senador Alejandro Corrales planteó la necesidad de incentivar el cooperativismo al crear un fondo soberano para la minería, así como la creación de plazas mayoristas, plataformas electrónicas para lograr la bancarización del sector minero energético en el país. Voces del Senado Los congresistas en las redes sociales En la presente semana, las cuentas de los senadores se movieron en torno a El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La legisladora Nora García Burgos en su cuenta, arroba Nora García Betrino. Estamos seguras que erradicar todo tipo de violencia contra la mujer es posible y se logra si cada uno desde nuestro rol en la familia, miembros de la sociedad civil y desde el gobierno trabajamos en conjunto y pasamos del dicho al hecho. Le siguió con otro mensaje la senadora Ana María Castañeda, quien dijo en su cuenta, arroba animaricas La violencia contra las mujeres es una de las transgresiones más persistentes y devastadoras. Unidas nos hacemos más fuertes para combatir el machismo y desenmascarar la cobardía. Queremos una vida libre de sufrimiento. Noticias positivas para los deportistas. El congresista Honorio Enríquez en su cuenta, arroba Honorio Enríquez, anunció Aprobamos en primer debate el proyecto de ley que fomenta acceso a la educación superior de deportistas de alto rendimiento del país. Educación y deporte son la dupla ideal para arrebatarle a la violencia a los jóvenes. Con la creación de un fondo educativo que permita otorgarles becas y créditos a aquellos que han logrado méritos a nivel nacional e internacional. De este modo, nuestros jóvenes, glorias deportivas, podrán desarrollarse profesional y académicamente. La senadora Aidelizarazo Cubillos en su cuenta, arroba Aidelizarazo C. Trino. Gracias a los honorables senadores de la Comisión Séptima por su apoyo unánime al proyecto de ley 154 del partido Mira, que busca proteger al cesante en materia de salud y no queden desprotegidos mientras están desempleados. En su cuenta, arroba Alexander López Maya, el senador dijo. Comisión de Paz del Senado definirá ruta de protección para los maestros y FECODE en contra de la injusta estigmatización que se adelanta en su contra, la cual genera un escenario de desprotección y discriminación que no se puede permitir en Colombia. Su opinión también cuenta. Escríbanos a arroba SenadoGobCo. Soy JJ Uribe en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba SenadoGobCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Mónica Bengüeché Hernández, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Margarita Arias, Rodrigo Meléndez, Bilival Beltrán y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.